los deportes en ORT Noticias. Así que hay que prepararse, re-hidratarse de la mejor manera, independientemente si hacemos o no algún tipo de actividad física, caristeña, algún deporte, siempre es importante el estar bien hidratado. Y si vamos a hacer ejercicio, sobre todo en estas fechas que ya empieza a hacer calor y en horas pico, hay que estirar bien antes y al finalizar cada sesión, esto para evitar rupturas fibrilares, un desgarre muscular y podamos seguir nuestras actividades normales. Así que hay que cuidarla. Cuando vamos a cuidar la salud, pues precisamente hay que cuidar la salud, que no sea solamente el hecho de hacer ejercicio y descuidarnos. Y bueno, de inmediato tomar una ducha al finalizar para poder refrescarnos y evitar golpes de calor, porque sí, ya están las temperaturas altas, repito, en horas pico, en nuestra capital tamaulipeca. Bien, pues comenzamos con información complementaria de lo que platicamos más temprano, recordando que siempre tenemos dos bloques muy completos de información. Y en este vamos a hablar del premundial sub-20, el que recordamos en la última edición, desafortunadamente la selección mexicana de esta categoría no logró clasificar y en consecuencia tampoco podrá estar en los Juegos Olímpicos de París de este año, dos mil veinticuatro. Pero hay una frecuencia importante que no va de la mano con la periodicidad de los mundiales, en este caso de la FIFA, de las selecciones mayores. Aquí, por lo mismo de ir cuidando la formación y el crecimiento y desarrollo de estas categorías. El que sigue es en Chile, pero el premundial de la CONCACAF, el que corresponde al área donde pertenece México, se va a llevar a cabo en territorio mexicano y las sedes ya fueron designadas. Es el Estadio Miguel Alemán Valdés de Celaya, la casa de los toros del Atlético Celaya de la Liga de Expansión, y el Sergio León Chávez, este que es Estadio de Liga Premier y que está, en este caso, el Sergio León Chávez, también es la casa de Irapuato, de los freseros, designado como sede de este premundial. Están muy cerca, obviamente, porque estamos hablando de lo que es las inmediaciones del Bajío Mexicano, ahí se encuentran ubicadas en estas dos ciudades, están conectadas muy cerca. Entonces, esto permite que las dos sedes sean amigablemente para ambos estadios, hay ambos grupos los que se van a llevar a cabo, para que México pueda lograr regresar a este certamen, porque no hay que olvidar que este proyecto de fusionar a la Liga de Expansión con la Sub-23 de la Liga MX, pues va de la mano con esta desesperación de no haber logrado el objetivo por no haber hecho las cosas bien. Vamos a verlo de esta manera, que en consecuencia se va a haber hecho las cosas mal, previo a lo que fue el certamen del año pasado y del que recordamos, pues fue parte de los cambios que se vinieron a nivel de tanto la presidencia ejecutiva de la Federación Mexicana del Fútbol, como también en la Comisión de Selecciones Nacionales, y este puesto que se inventaron para Juan Carlos Rodríguez Vaz, la bomba Rodríguez Vaz, para ejercer como comisionado presidente o comisionado ejecutivo, tiene un nombre así más o menos, de la Federación Mexicana del Fútbol. Así que, Celaya e Irapuato serán sedes de este premundial, repito, una plaza de Liga de Expansión y otra plaza de Liga Premier. Algo están haciendo bien. Y esto, pues sin duda es un presagio de lo que, en cuanto se abre el ascenso y el descenso, independientemente de las reglas que se pongan, pues serán de los equipos. Es más, Celaya con esto creo que está casi con un pie en la posible certificación para poder, en caso de que se logre cuatro equipos dentro de este proceso, que ya sabemos cómo funciona, pues buscar deportivamente el ascenso en el próximo año lectivo, en el 24-25. Vamos a ver las reglas. Todavía tiene mucha historia esto, y en la agenda aquí le daremos seguimiento y en otros espacios de Orrete Deportes. Entonces, ayer México, la selección nacional femenil que dirige el español Pedro López volvió a ser historia, y de qué manera, venciendo dos goles a cero en la Copa Oro Femenina de la CONCACAF, que está celebrándose en territorio norteamericano, las vencieron dos a cero con goles de Lisbeto Valle y de Mayra Pelayo, los dos de muy buena manufactura. Pero también hay una trascendencia importante. Para empezar, vencer a los estadounidenses, que iba contra todos los pronósticos, pero los partidos, como siempre lo he dicho, hay que jugarlos, y lo aprovechó bien, le jugó bien el equipo mexicano a las estadounidenses, y lograron este resultado. De la magnitud siguiente. La selección norteamericana tenía desde el año 2000, que en territorio estadounidense, no perdió un partido oficial ante equipos de la CONCACAF. La última ocasión fue ante las canadienses, y de ahí sumaron 80 partidos invictas. 80 partidos, bueno, pues así es el calibre de lo que ayer consiguió la selección mexicana femenil, y es aplaudir, porque siempre hemos defendido aquí al fútbol femenino de nuestro país, en especial, y que esta proyección, pues quiere decir algo, algo está pasando bueno, sin embargo, algo está pasando bueno con muy pocos equipos, pero eso está alcanzando para que puedan tener esta selección. A diferencia de la convocatoria, que no la voy a mencionar, sería afanoso, la pre-convocatoria, 60 jugadores tiene ahí previstos para hacer varios filtros, el técnico Jaime Guimilosano, 60 jugadores. No ha tenido tiempo suficiente para hacer la visoría tal, hacer su chamba, que tiene que dar una lista de 60 jugadores para lo que es el Final Four, no todavía es para la Copa América Bicentenario, que de ahí obviamente va a sacar una base. Pero estamos hablando, repito, de 60 jugadores, esto no, de verdad, lo entiendo. Que sea concebible o no, eso ya cada quien dependerá de cómo lo quiera ver. Pero me llama mucho la atención, entonces, ¿qué ha estado haciendo Jaime Guimilosano? O sea, quiere decir que hay 60 jugadores potenciales de selección nacional, o de plano no hay los suficientes, o sea, ¿cómo lo vamos a catalogar esto? Sería interesante que lo declarara, ¿en base a qué? Porque, vaya, es una empresa privada, pero de dominio público, y de la cual dependen del fútbol, de manera directa o indirecta, muchos que no tienen nada que ver con la Federación Mexicana del Fútbol, los patrocinadores, las personas que venden productos, las marcas, en fin. Sería interesante, porque 60 jugadores, o sea, ahora resulta que ya cualquiera puede ir a la selección nacional, lo digo con todo respeto, pero esto es inverosímil. Entonces, la diferencia de lo que hace la selección mexicana femenil, que de siete, seis equipos, logra conformar una selección sumamente de nivel, potencial, tal como el triunfo del día de ayer, y que se pone como favorita para llevarse la Copa Oro femenina, y por el lado de la selección varonil, que tiene una historia, estamos hablando basta y de muchísimos años, y nuestra Liga MX, y tienen que convocar 60 jugadores. Bueno, es una pre-convocatoria. Hoy enfrenta el equipo colombiano a las puertorriqueñas, y las brasileñas contra las panameñas, siguiendo con esta Copa Oro femenina de la CONCACAF. Por otro lado, en la Liga de Expansión, hoy el Corre visita a los lentes negros de la Universidad de Guadalajara, en el arranque de la octava fecha, será a las 21 horas con 5 minutos, en la cancha del Estadio Jalisco. Correcaminos inicia con esto, en semana y un día, una serie de tres partidos, el próximo viernes recibe a Tlaxcala, aquí en el Estadio Marte Regómez, a las 5 de la tarde, hay que ponerlo en la agenda, los aficionados del Corre, los que no han acudido al estadio a apoyar al equipo de casa, es una buena oportunidad, ya será viernes, entonces, la venta de boletos mañana, a partir de las 10 de la mañana, en taquilla del estadio. En complemento del partido del día de hoy, Mérida, los venados de Yucatán, estarán recibiendo en el carro citurral de los potros de hielo del Atlante, y el resto de la jornada será Lebriges Mineros y Dorados contra Tapatío, en miércoles, el jueves, Tepatitlán contra Zelaya, y Morelia recibiendo cimarrones, el sábado, Cancún cierra con Atlético La Paz, buen partido, Atlético La Paz anda bien en esta temporada, Querétaro y San Luis se enfrentan el día de hoy, en el complemento de la fecha número 9, de mitad de semana, que en adelanto, pues ya se jugaron hace dos semanas un partido, luego otros tantos más la semana anterior, y se juega Querétaro-San Luis hoy, a las 19 horas, mañana Tigres contra Baros de Juárez, y los Chuelos de Tijuana, ante los rayados del Monterrey. Vamos con información de la NBA, en el básquetbol profesional de los Estados Unidos, resultados del día de ayer, Raptors le gana 130-122 a los Pacers de Indiana, los Knicks vencieron 113-111 a los Pistons, Greenleys de Memphis perdieron con los Nets de Brooklyn, 111-86, y King de Sacramento también perdieron como locales, el bortablero de 121-110, ante el Heat de Miami. En información de corte local, se llevó a cabo con mucho éxito, la carrera infantil de convivencia, organizada por el Club de Ciclismo Victorense, por motivo de su 68º aniversario, 68 años ya, y en homenaje a su fundador, Don Bartolo Guaye Guevara, un saludo para toda la familia Guaye. Bueno, pues, en cuanto a los ganadores, en la categoría de 3 y 4 años, en la rama femenil, Andrea Leija quedó en primer lugar, en la varonil, Leonardo Pedraza, en las 5 y 6 años, en la femenil, Atzelia Yair Ortiz, en la rama varonil, Fabián Torres, en la de 7 y 8 años, en la rama femenil, Lluvia Sugei Castillo, y en la varonil, Jonathan Coronado, entre otros resultados, felicidades a todos los organizadores, fomentando el ciclismo, desde, en este caso, con este tipo de eventos, desde las edades más tempranas. Y bueno, ya para concluir, antes de irnos a la pausa, rápidamente, corre caminos de la Liga Mayor de la Organización Nacional Estudiantil de Fútbol Americano, la UNEFA, hasta regreso, algo que ya hemos anunciado, que ya se ha dado a conocer, bueno, ahora será el Head Coach, y esto fue nombrado el día de ayer, César Osvaldo Gallegos, quien estuvo hasta el 2021 como coordinador ofensivo del equipo de la UAT, de 47 años de edad, debutó como entrenador con los vaqueros, en aquel entonces, de la Facultad de Agronomía de la Liga Universitaria de la Lufahuat, y de ahí, del 94 a 2015, como coach de línea ofensiva, y otros puestos, dentro de equipos, de la representación de diferentes facultades, y ahora, de la Universidad Autónoma de la Universidad Autónoma de Mauripas, y ahora será el Head Coach, el entrenador en jefe, del equipo de corre caminos de la Liga Mayor, de la UNEFA, que ya está en conformación, y estaremos dando seguimiento a los deportes, que también, en el deporte de las tacledas, tiene representación nuestra máxima casa de estudios. Hasta aquí los deportes, es momento de ir a una pausa comercial, son las 8.21, y regresamos con más de RET Noticias, con Jesús Rodríguez. Feliz martes. Feliz martes.